Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias por estar en sintonía de Voces en Contacto a través de las radios comunitarias asociadas a ARPA. Saludos a quienes nos escuchan a través de arpas.org.sb y también a quienes están en sintonía de nuestras plataformas digitales. Vamos a iniciar el espacio de entrevista. Estamos conversando el día de hoy con Luis González, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Bienvenido, Luis. Buen día, gracias por la invitación para poder abordar temas importantes y temas ambientales y un saludo a todos los radioescuchas. Gracias, Luis. El día de hoy queremos abordar una problemática bastante grave que está sucediendo en Aguilares, específicamente en el Cerro El Chino. Justamente las comunidades han denunciado que ha habido, bueno, el problema de la explotación de este cerro ha sido desde hace ya 20 años que viene la denuncia de las comunidades. ¿Cómo han visto ustedes la problemática? Bueno, decirte que a nivel nacional hay una fuerte problemática del extractivismo no metálico. Recordemos que hace un par de años se prohibió la minería metálica, pero también hay minería no metálica. Esto es desde la extracción de arena, piedra, gravas, u otros materiales, obviamente, de los ecosistemas. Y sin duda esto en todo el país genera conflictos por el impacto ambiental, pero también impactos en el salud de las comunidades. Entonces, un ejemplo de esto es lo que ocurre acá en Aguilar es en el Cerro El Chino, donde la gente por 20 años ha estado, digamos que soportando los impactos o los efectos de este tipo de industria. Claro, hay que mencionarlo de que hace 20 años la cantidad de empresas o de industrias que trabajaba en el cerro eran menores a la actualidad y además la cantidad de población que habitaba era menor. Entonces, digamos, de que en el transcurso de los años se ha visto cómo estos impactos se han aumentado. Aquí te podemos mencionarte que también esto hay que vincularlo al aumento de la crisis ambiental en El Salvador. Entonces, obviamente, el desarrollo de ese tipo de industria tiene impactos en el agua, en el aire, en la biodiversidad, en la cobertura boscosa, en la salud de la población. Y si vamos viendo de que estos indicadores van en detrimento por otras problemáticas que afectan el país, ese tipo de industria golpea más fuertemente a las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que se queja la gente? La gente se queja de que ahí el cerro lo están partiendo, lo están... O sea, ya es medio cerro porque la han estado sacando por 20 años materiales. Obviamente, para hacer esto han cortado árboles, han eliminado flor y fauna, pero en extraer este material generan polvo, generan ruido, hay mucho movimiento de maquinaria pesada, afectando a las comunidades cercanas y la salud de sus hijos e hijas. Entonces, en este periodo, al ver de que muchas de estas empresas tenían ya vencidos sus permisos ambientales y que estaban en proceso de renovarlos o de solicitarlos de nuevo, es que las comunidades se han activado para oponerse a ese tipo de proyectos extractivos que afectan, digamos, que a su dignidad, su vida y su, digamos, entorno adecuado para esta vida. Como el Cerro El Chino, ¿tienen ustedes registrados en qué otras partes del país estaría afectando este tipo de extractivos? Ah, claro. Hay muchos ejemplos, pero mira, para decirte de los más fuertes, en el caso del río Jibo, en el departamento de La Paz, hay desde hace 10 años quejas de comunidades de la estación de arena y piedra del río Jibo. Entonces, aquí podemos mencionarte, por ejemplo, municipios como El Rosario, San Pedro Mazahuat, donde la estación de arena y piedra también causa riesgo de desastres, porque al extraer tanta arena y piedra, se crean como, digamos, hoyos en el lecho del río, y cuando hay inviernos muy fuertes, el agua no corre por el caos, sino que se desborda, generando inundaciones en las comunidades. Aparte del tema también de estar transportando grandes cantidades de arena que quedan en la carretera, el ruido, entonces, también hayan habido muchas quejas de las comunidades por ese tipo de afectación. Otro ejemplo de minería no metálica que también afecta a las comunidades y que han habido muchas quejas, es el caso de la Holcim en Metapan, o sea, ahí hay una cantidad de comunidades que se quejan constantemente por todo el trabajo que hace la Holcim, que ahí, digamos que lo que plantean es de que genera trabajo para algunos miembros de la comunidad, pero ahí incluso hay quejas de comunidades vecinas de Guatemala que también se habían impactadas por por el efecto de la Holcim. Entonces, ¿qué? ¿Qué otros ejemplos te podría dar? Las canteras que hay acá en el lado de San Marcos, por ejemplo, pedreras que también hay en otros departamentos como Chalatenango. De hecho, habían algunas ahí en la carretera de los chorros y que de repente estaban, una de las consecuencias era justamente los derrumbes, de lluvias o de temblores. Claro, entonces hay un montón de ejemplos de esta estación de arena para hacer lajas, para suelos, para hacer grava, para, en el caso de la Holcim, para hacer cemento, en el caso del río Jibova, para sacar arena para construcción, que en la mayoría de los casos o no tienen permisos ambientales ni tampoco permisos municipales, o en otros casos tienen permisos que no están cumpliendo, que es el caso de acá del Cerro El Chino, en Aguilares. Es decir, muchas de las empresas que trabajan en la extracción no tienen permiso ambiental, y otras que sí tienen, digamos que tienen como condiciones para el permiso ambiental que no las cumplen. Entonces, por ejemplo, usted puede extraer tantos metros cúbicos de material en su concesión o su permiso, pero nadie monitorea o le da seguimiento si esto es así. O usted puede sacar transporte ocho horas diarias, de ocho de la mañana a tal hora de la tarde, pero pasa saliendo camiones de mucho más temprano hasta más tarde, o el tema del mantenimiento de la calle, o el tema de qué calles pueden utilizar. Entonces, sin duda, aquí hay una violación a la ley, una violación al permiso que afecta a las comunidades y que nadie les da seguimiento. Entonces, en esta coyuntura que se abre de solicitar nuevos permisos y que hay una consulta pública, bueno, hubo un periodo de diez días para que se brindara opinión sobre este permiso ambiental que se podía dar, cuando las comunidades se organizaron, empezaron a reunir firmas, a hacer cartas de oposición al proyecto por estos impactos que te he mencionado. Y en eso quiero mencionar, creo que es importante, de que el permiso, bueno, bien, perdón, que el estudio de impacto ambiental nunca estuvo en la página web del ministerio. Es decir, digamos que lo pudimos obtener porque llegó a la alcaldía y una compañía le tomó fotografías, pero donde se, digamos que anunciaba la consulta pública en la página web, primero que habían cosas raras, por ejemplo, se decía, por decirte algo, este día 14 inicia la consulta y termina el día 15, cuando son diez días, y bueno, y aplicando otras leyes, pues puede ser un poquito más. Entonces, lo otro era de que cuando querías hacer observaciones, te metías al link donde estaba el estudio y no había nada colgado. Entonces, también creo que son limitaciones que estamos viendo en los últimos meses en el acceso a la información y participación de las comunidades en lo que tiene que ver con su gestión ambiental. ¿Y dónde está reglamentado eso? Bueno, es la ley de acceso a la información pública. Entonces, la ley de acceso a la información pública plantea, bueno, también la ley de medio ambiente, plantea de que hay información que tiene que ser pública de manera oficiosa, no a solicitud del interesado. Igual, nosotros podemos ir a la oficina de información y respuesta y solicitar cierta información, pero otra de manera oficiosa, los agentes gubernamentales tendrán que colgarle sus páginas web o hacerla pública. Entonces, aquí estamos viendo algunas violaciones, tanto a la ley de medio ambiente como a la ley de acceso a la información pública, y esto es bastante grave. En ese sentido, podemos observar con todo lo que hemos hablado que no es un problema reciente, ¿verdad? Solo el Cerro El Chino tiene un problema de 20 años, por ejemplo, entre otras situaciones que estábamos enlistando. ¿Cuál ha sido históricamente el papel del Estado, del Ministerio de Medio Ambiente en específico, para la protección de estos bosques prácticamente, o de estos árboles que se están talando para este tipo de industria? Mira, yo creo que lamentablemente ha sido, ¿qué? Un funcionamiento ineficiente. Es decir, no se le ha dado cumplimiento a la ley. Hay que recordar también que la ley de medio ambiente es relativamente reciente, en 98 para acá. Sin embargo, hay que decir lo que con gobiernos pasados, la ley de medio ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente funcionaban como una entidad para dar permisos ambientales, más que una entidad que hiciera protección o gestión sustentable del ambiente. Y por eso es de que de alguna manera el país ha caído en una grave degradación ambiental que nos está afectando. Por ejemplo, las áreas naturales protegidas, ni siquiera están delimitadas. Hace poco estábamos hablando con otros compañeros que trabajan fuertemente en áreas protegidas del norte del país, como todos los años hay cultivos que presionan estas áreas de amortiguamiento, como los territorios de mangrar, ahí sí trabaja, trabajamos como UNES, todos los años se pierden dos o tres metros por la caña de azúcar o el ganado, y el Ministerio no busca recuperar esas tierras, no las busca tener catastradas, bien delimitadas con GPS para decir, no, mire, usted está usurpando. Y eso se le ha venido diciendo. Entonces, hoy vemos que esto se está grabando, y vemos que aparte de que esté pasando, a la gente que se opone o denuncia, no se le hace caso o no se le dé información y participación para buscar resolver estos problemas. Vamos a hacer una pausa en la entrevista de Voces en Contacto, y al regresar vamos a seguir hablando de esta problemática de esta industria, esta activa que está afectando al Cerro Chino en el municipio de Aguilares. Regresamos con más en la entrevista de Voces en Contacto. Te acompañas de Voces en Contacto, tu revista informativa de la red de Arpas. Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto. Gracias por seguir en sintonía de la entrevista de Voces en Contacto, estamos conversando esta noche con Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES sobre la denuncia a diferentes comunidades del municipio de Aguilares ante la explotación del Cerro El Chino. Hablábamos un poco acerca de cómo impacta a las comunidades, a los mantos acuíferos sobre todo, y cómo también este problema se ha debordado de alguna manera y que también lo estamos viendo no solo en el Cerro El Chino, sino que en el resto del país. Hablábamos fuera del aire, Luis, sobre la importancia también de conocer a profundidad cuál es el proceso de este tipo de extractivismo, porque cuando me dicen que es la extracción de piedra, de grava, de cal, por ejemplo, uno se imagina que solo ponen la maquinaria, quitan la piedra y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es este proceso y por qué impacta tanto al medio ambiente y a las comunidades que están alrededor? Bueno, si te comentaba de que acá en el país, la minería metálica era, digamos, que una amenaza increíblemente grande que se logró prohibir, pero eso no quiere decir de que la minería no metálica no tenga un impacto. Entonces, para comenzar hay que recordar de que todo tipo de extractivismo tiene algún impacto ambiental y que en el caso de la minería no metálica, obviamente vas a interminar un ecosistema que vas a quitar aquello que te estorbe. Entonces, si vos tenías un bosque, tenías animalitos, tenías ahí fauna, obviamente la la quitás, la eliminás para poder llegar al suelo y poder extraer los minerales, la piedra, la roca que necesitas. Digamos que ahí hay un primer impacto. Lo otro de que dependiendo del tipo de material que vas a sacar, ahí va a ser la cantidad de maquinaria que vas a necesitar. Y ahí, bueno, en el caso de la Holcín, que es cal, o en el caso de el río Jibo, que hablábamos de que hay empresas como la Misco Listo que saca arena, piedra, obviamente también hay un impacto en el tema de maquinaria, sonido, levantar polvo, impactos en la salud y en la tranquilidad de la gente que habita en la zona. Pero entonces, empiezan a extraer esta arena y piedra, y un primer impacto puede ser en el agua. Si esos territorios tienen ecosistemas superficiales, si antes había un bosque que ayudaba a infiltrar el agua para el acuífero, ya no va a estar el bosque. Entonces, a muchas comunidades, en el caso de Aguilares, reportan eso, como la gente que tenía pozos artesanales de nueve metros, que además de superficial, se les ha profundizado el agua o les ha desaparecido. Entonces, esa agua que se recargaba por el ecosistema, pues ya no se recarga, porque no hay árboles, porque se ha raspado tanto el suelo, de que esta agua solo corre. Y además de esto, se generan riesgos de desastres, porque al provocarse la área, es decir, esta agua con lodo, con calo, con el material que se saque, corre, y puede afectar a comunidades que estén cercanas. O sea, un ejemplo de lo que puede pasar, un poco drástico, radical, y ahí no había ese tipo de minería, pero había deforestación, en el caso de Verapaz, con el volcán Chontepec, cuando una lluvia muy intensa en un territorio deforestado del volcán, hizo que hubiera un lar, bueno, quedó medio Verapaz oterrado, ¿verdad? Sí. No quiero decir con esto, de que en el caso del Chino pueda pasar esto, pero sí, sin duda, hay cantidades importantes de tierra que se lava, se erosiona, porque no tiene cobertura vegetal, por esta extracción. Sin duda, también ahí la gente nos comenta, en el caso del Cerro del Chino, cómo los camiones pasan todo el tiempo. Entonces, la tranquilidad de las comunidades vecinas se ve afectada, y además, el tema del polvo, es una calle de tierra, por la que pasan levantando polvo, y bañando a las comunidades. O sea, hay mucha presencia de enfermedades respiratorias, asmas, y ese tipo de afectaciones causadas por el polvo, que digamos que no son atendidas, y ya, de manera individual, la gente ha puesto denuncias, ha hecho reclamos, y ahora, que ya lo hace de manera colectiva, llegando al Ministerio de Medio Ambiente, y planteando una carta en la que se oponen a que se den más permisos ambientales, o se renueven permisos ambientales, en el caso de estos proyectos, que tienen estas afectaciones en estas comunidades. Esta carta, Juan, y estas firmas también, ¿cuándo se presentaron? Bueno, fue este lunes, el 25 de noviembre, bueno, interesante, porque era el día de la erradicación de la violencia contra una mujer, y hay que decirte que también ese tipo de acciones son violencia para la mujer. Al final, lastimosamente, históricamente se ha recargado a la mujer la tarea de abastecer de agua al hogar, entonces, si ese tipo de industria afecta el agua, y el acceso al agua a la persona, las más afectadas son las mujeres, que tienen que caminar más lejos, para llevar agua al hogar, para todo el tema de alimentación, salud de sus hijos, limpieza, entonces, es importante que las autoridades pongan cartas en el asunto, porque muchas veces la justificación para hacerse del ojo pacho con este tipo de proyectos es que brindan empleo, pero aquí habría que hacer como poner en la balanza, que es más importante, esos pocos empleos que brindan, o todos los impactos que causan en los ecosistemas y en la salud de la población. Ahora, otro punto importante que hablábamos en la primera parte fue la falta de transparencia en la publicación de documentos que deben ser oficiosos, que deben ser públicos sobre los permisos que se están gestionando para estas empresas que quieren explotar el cerro, el chino, que encontraron en el estudio de impacto ambiental, que han encontrado también en este proceso de consulta, tanto en línea como en la información que hayan pedido al Ministerio de Medio Ambiente. Lo que te comentaba en la parte anterior es que efectivamente el permiso, perdón, el estudio para el permiso de impacto ambiental no estaba en la página web del Ministerio. Lo que se acostumbra cuando hay ese tipo de proceso de consulta que se cuelga el estudio, la gente lo descarga y partiendo su lectura puede opinar porque está en contra. Digamos que de esa manera no estuvo al acceso a la población, digamos que pudimos acceder a él por medio de la municipalidad, que ahí bueno se mandó el estudio, entonces ahí se pudo leer, se le pudo sacar la información para poder elaborar las cargas de oposición, pero no debería ser así. Y yo creo de que, y es importante mencionarlo, vemos cómo ha habido un retroceso en el acceso a la información y participación en los últimos cinco meses. O sea, hay un par de ejemplos de esto es, no como organizaciones hemos llegado a ANDA a solicitar información y ni siquiera se nos ha dejado entrar. O hemos llegado al Ministerio del Medio Ambiente y bueno, tal vez se nos ha dejado entrar, pero ya dos, tres veces que se ha pedido información no las niegan y nos dicen que es información reservada. Entonces ya hemos hablado con algunas personas en el Instituto de Exo de la Información Pública y nos dicen, no, la información reservada tendría que ser declarada, tiene que ser declarada previamente, no es que en el momento que tú llegas es información reservada. Entonces digamos de que ahí hay hay contradicciones y sin duda aplicando el derecho internacional, principalmente la declaratoria de Río de Janeiro del 92, que dice que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación informada de todos y todas en el nivel que corresponde, lo local, lo departamental, lo nacional, y vemos que eso se está perdiendo. O sea, ahí hay hay muchos más ejemplos de cómo de cómo la información necesaria para la gestión ambiental no es disponible o digamos que no es del todo veraz y yo creo que como población debemos estar como pendientes de esto y exigir información adecuada, clara, oportuna, eficiente y participación real, de manera de que podamos hacer algunas acciones para proteger el ambiente que está tan degradado en el país. Ahora, debemos finalizar el espacio de entrevista no sin antes recalcar un punto importante en todo esto y es la organización de la comunidad, sobre todas las comunidades en Aguilares que han ido y han presentado esta carta y estas firmas al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuál es el mensaje también para el resto de comunidades que están viendo cómo están explotando sus cerros, los lugares cercanos a donde ellos habitan y cómo pueden incidir también a que esto se detenga? Lo que es importante es que la gente cobre conciencia de la necesidad de proteger el ambiente. Es decir, acá tenemos una crisis ambiental que se ve agravada por el cambio climático, la cual nos deja tiempo para estar pensando que después podemos hacer algo. Es urgente que nos involucremos y en ese sentido pensar en las próximas generaciones y en el caso de Aguilares es interesante, es decir, la gente se organizó, ha reunido dos mil firmas, fue presentadas ahí al Ministerio, pero eso, o sea, donde la comunidad de alguna manera está organizada, es que hay como canales de comunicación para que alguien se dé cuenta y le informe a los demás y poder oponerse. Entonces, sin duda, para enfrentar las amenazas ambientales o los peligros ambientales, la organización es clave. Sin embargo, también creo que es importante de que haya voluntad de las personas en empoderarse de su ambiente y hay mucha gente que en esto hay bastante egoísmo. Es decir, si yo tengo agua, pues no me importa si alguien no tiene agua. Si yo estoy bien de salud, no me importa si los demás están enfermos. Yo creo que hay que pensar de que todos somos parte del mismo ecosistema y si algo le pasa al ecosistema, nos afecta a todos y todas. Así es. Gracias, Luis, por haber venido. No, gracias por la invitación. Gracias también a usted, amigo y amiga, por haber estado en sintonía de la entrevista de Voces en Contacto. Voces en Contacto presentó La entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto.